Lo que quería hoy contarte era, bueno, mientras que estamos discutiendo las listas, las unidades, las alianzas y demás, es que ya la campaña comenzó. Y con la campaña que comenzó también empezó un verdadero desafío, que es la recaudación. Vos ya has escrito mucho sobre esto, María, así que no te lo tengo que decir a vos. Has escrito incluso el libro, que es una dinámica de, entre otros aspectos, como una suerte de pecado original. ¿Cómo te financiás? ¿Cuánto vale una campaña? Uy, depende. En provincia de Buenos Aires no es lo mismo que en alguna provincia del interior. En términos generales, para simplificar, tomen los números de manera simplificada, ¿sí? Es Massa, Macri, Scioli, durante 2015 a la justicia le dijeron, más o menos, que gastaron entre 200 y 250 millones de pesos. Si cerrás la puerta y hablás con los equipos de campaña de ellos mismos, te dicen que gastaron entre 1.000 y 1.500 millones. Cuatro veces más o seis veces más. Por lo menos cuatro veces más de lo que declaran ante la justicia, con lo cual recaudan. Ese es el desafío, es cómo lo hacés. Porque claro, en teoría y según la ley, la campaña todavía no comenzó. Y hay que esperar, y hay una serie de plazos, para los que no conocen la ley electoral, una serie de pautas muy estrictas sobre cuándo se puede, por ejemplo, hacer difusión por afiches. ¿Cuándo se puede, a su vez, por ejemplo, hacer llamados telefónicos? ¿Cuándo está prevista la televisión? Bueno, todo eso en la práctica. Hay una jueza, que creo yo que es la primera, allá en Neuquén, que ha puesto unos afiches diciendo, esto es en violación a la ley electoral. Entonces, tenés una dinámica que, por ejemplo... Con los carteles de la General Paz, creo que habían querido en un momento pegarle como un banner que dijera, esto viola la ley. Exacto. Bueno, eso, la única que hasta ahora lo ha hecho es una jueza Neuquén. Ahora, ese es un punto. Vos mencionaste antes, al inicio, otro aspecto. Porque vamos a plantear acá algunos de los ejes de la recordación. La que es en blanca, la que es en negra y demás. La primera, los aportes del Estado. Que esa es la oficial. Porque, para los que no lo conocen, es cuando uno presenta el voto, eso a su vez es uno de los factores que te define la próxima elección. ¿Por qué? Porque cada uno de los votos vale un determinado monto de dinero que después se va ajustando por inflación y demás. Entonces, por ejemplo, ¿quién compitió en 2015 por el Frente para la Victoria barra peronismo? Scioli, bien. ¿Quién es el próximo que va a estar compitiendo por el peronismo, el Frente para la Victoria en 2017? Y ahí ya empezás a discutir, bueno, ¿es Randazzo o es Cristina Panadez de Kirchner? Si es Randazzo, que se queda con el PJ, se quedaría con los fondos y con el tiempo asignado libre de televisión. Pero entonces es una cosa insólita, porque vos tendrías a Randazzo compitiendo contra Cristina y a su vez el Frente de Cristina quedándose sin el dinero. Sí, parece que no le preocupa. No, eso es muy interesante. Ese es un eje. El segundo eje que es muy habitual, que esto vos has escrito mucho, es todas las contribuciones, los aportes que hacen los empleados, los propios funcionarios. Los funcionarios son muy generosos con las campañas, si vos mirás la planilla. Sí, pero vamos a reconocer algo. Por un lado, yo conozco muchos funcionarios y muchos legisladores de todos los partidos que incluso tienen como premisa sacar préstamos personales o incluso préstamos hipotecarios para con ese dinero entregárselo al equipo de campaña. Para que a su vez después las cuotas las irán pagando en los años subsiguientes y eso está bien. Sí. Luego también tenés ya un poco más complejo, que ambos nosotros conocemos casos, que por ejemplo un legislador que nombra a 10 empleados. Les saca, que eso ya es ilegal. Entre el 10, el 20, el 30% y tenemos varios episodios que se han conocido durante los últimos años sobre esto. Recuerda que me lo te acuerdas del caso de Diana Conti. Que tenía Bruno Bimbi diciendo, a mí me hicieron esto. Tenés casos de, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas, los empleados que habían sido designados por la Cámpora, que le decían, vos querés entrar a Aerolíneas Argentinas, tenés que entregarle el 10%. El tema es cuán voluntario es cuando es tu jefe y el que te está dando el laburo, el que te pide el aporte. Y sumala un poco más. También tenés los que son los ñoquis, que directamente ni siquiera van y entregan, por ejemplo, el 80% al legislador o al funcionario que los designa y el otro 20% va a su bolsillo. Ese otro 80% va para la campaña o para el bolsillo del funcionario. Esto es uno de los aspectos. Ahora, también tenés otro que vos y yo también hemos conocido en años anteriores, que es la subasta de los puestos en las listas de legisladores. ¿Qué es esto? Por supuesto que los nombres que están arriba, en el tope de la lista, son los nombres que arrastran votos porque son conocidos, porque tienen imagen positiva muy alta. Pero luego hay una segunda franja que son, por ejemplo, cuadros políticos de primera. Los grandes operadores, los hombres que tienen en la cabeza. Y luego tenés una franja que son los que logran entrar porque aportan más dinero que otros. ¿Te acordás? Voy a contar algo de la prehistoria, si quieren, que es en los años 90, en su momento, Pierri, ¿recordás? Que logra posicionarse en otros aspectos porque le dijeron, bueno, usted quiere competir, usted tiene que poner tanto dinero como para aportar a la campaña para poder desarrollarle y demás. Y vino Pierri y hizo. Terminó el presidente de la Cámara de Diputados. Le dieron un puesto en la lista que en teoría era de esos que no entras ni de carambola. Y a veces pasa en la vida que te da las sorpresas y entró él y varios más. Y terminaron con, de repente, un hombre que no esperaban tener, que había aportado financiamiento. En una suerte de financiamiento o subasta que, por ejemplo, en el año 2015, yo sé que algunos puestos en la legislatura bonaerense cotizaban en 4 millones de dólares. ¿Te imaginas lo que después tenés que recaudar para juntar 4 millones de dólares? Tremendo. ¿Sí? Ahora... O qué intereses vas a ir a cuidar. Otro eje. Donaciones. Pero acá vamos por donaciones de las empresas, pero vamos por la blanca primero. ¿Qué significa esto? Esto. Esta imagen. Esta es la cena que Mauricio Macri tuvo, tuvo varias cenas con distintos empresarios, en las cuales, ven los números 25, por ejemplo. Esta es la mesa, una de las mesas que uno podía pagar por el espacio. Entonces vos querías sentarte en alguno de estos lugares. Esa sillita vale tanto dinero el cubierto. Entonces, a su vez vos tenías, en teoría las empresas no pueden aportar. En la práctica lo que terminaba ocurriendo era que las empresas, por ejemplo, compraban toda una mesa, mandaban ni siquiera a sus principales figuras. Muchas veces lo que hacían era mandaban a su segunda línea. Hacen figurar a todos los empleados de la empresa como si contribuyeran al partido para que no aparezca la empresa en sí misma haciendo un aporte. De hecho, vamos a dar un ejemplo puntual de esto. Braskem, que es un brazo de Odebrecht, de la compañía o del consorcio Odebrecht. Braskem puso 500 mil pesos para una de estas cenas oficiales de Mauricio Macri. A su vez, que decidió Braskem, no mandó a su élite, tampoco lo mandó a Odebrecht. Terminaron mandando, por ejemplo, al equipo de prensa. Perfecto. Tan sencillo como eso. Entonces, mira, simplifiquemos, lo pagó Braskem, que en teoría no debería, pero ahí estamos. Ahora, esto es cuando es donación oficial. Después tenés esta otra, que son las donaciones ocultas. ¿Ubicás el rostro? Sí, Antonini Wilson. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos hablando es, entre otras, donaciones ocultas de las empresas. ¿Qué esto puede ser? A veces, por servicio... Te pago en una encuesta, te pago al... Exactamente. Viste que Durán Barba no se sabe quién... No hay caso. El otro día la preguntaste varias veces. No hay caso. Y no te aflojaba ni ha pasado. No hay caso. Un comentario. Cuando salimos de aquí, cuando salíamos, me lo crucé en la cochera. Él estaba con un auto, con chofer, esperando. ¿Alguien paga? Sí. Bueno. En este caso, lo que tenés es... Hay veces en las cuales las empresas te dicen, supongamos... Sí, yo te pago. Yo quiero aportar a tu campaña. Tengo gaseosas. Bueno, no te voy a dar dinero. Te pongo todas las gaseosas para todos tus actos de campaña. Micros. El transporte es muy importante. Viajes en avión. Todo eso. Toda la movilidad. A veces son servicios. ¿Qué significa eso? Te voy a pagar... Por ejemplo, yo empresa. Contrato a un estudio jurídico para que me haga un análisis legal de lo que sea. Le doy 3 millones de dólares. El estudio se queda con 500 mil. Y los otros 2 millones y 500 mil dólares fluyen. No, esa modalidad ya no la... Va para allá. Sí, porque las empresas a veces necesitan facturas. Entonces tienen que inventar la modalidad y conseguir la factura. Y el último eje sobre aquí para irlo cerrando es, y eso por ese motivo del rostro de Antonini, bolsos. ¿Por qué? Porque era como una de las sospechas que tenían, te acordás, en la justicia de los Estados Unidos, era que en realidad Antonini... Traía un aporte de plata que los gobiernos extranjeros no pueden hacer aportes a las campañas nacionales. Y ahí voy otra vez a jugar, a hacer un paralelo con el exterior. Mencioné antes a Antonini con Estados Unidos. Te quiero mencionar Brasil. Este es el rostro de Marcelo Odebrecht. Sí. Y porque esto que hemos hablado con vos, María, una y otra vez, caixa 2. Se dice así, ¿no? Porque sabes... Caixa 2, sí. Bueno. Esto es, la caja 1 es la blanca. Sí. Todo lo que está prolijo. Todo lo que está declarado y paga los impuestos. La caja 2 es la otra. La negra, la paralela. Vos decís que las campañas van mucho por la caja 2. De hecho, Marcelo Odebrecht y su equipo del área pirata de Odebrecht, que hay un personaje en particular que se llama Hilberto Mascareñas. Me salió italiano más que... Sí, no, muy brasilero. Y el punto es que Hilberto lo que terminó contando es que ellos repartieron... Y Gilberto. 3.340 millones de dólares entre 2006 y 2014 para coimas y para aportes de campaña. Y cuentan que lo hicieron en varios países y más aún, dicen que este eje de la caixa 2 les permitió a ellos poner dinero en todas las campañas que se te ocurran, María, en Brasil. Todas son todas. Desde la de Dilma, la de Lula, hasta, te vas a reír, la del partido anarquista. Es decir, si hay un partido que quiere terminar con la empresa y terminar con el sistema que beneficiaba a Odebrecht, eran los anarquistas. Bueno, aún así, muchachos, acá tienen. Y para últimos ejes, otro aspecto que nosotros hemos visto una y otra vez a lo largo de los últimos años y los últimos ciclos, partido de fútbol. Pero en realidad es la cancha de fútbol. La idea de la cancha inclinada significa esto. En una contienda electoral normal debería estar así, si es que tengo la línea. Ahora, ¿qué se denomina esto entre los politólogos? Es que la cancha está inclinada cuando el que está en el oficialismo juega con ventaja, te utiliza el tango 0-1. Mezcla la gestión pública con la propaganda, pone su sello en la obra pública. Cadena nacional y fútbol para todos y te pone los banners. Todo lo que vos quieras, en definitiva. Vos estás acá paradito y la pelota sola va contra el arco rival y vos le ganás. Le ganás por goleada. Las ventajas de los oficialismos, claro. Exacto. Y para ir cerrando, el último eje que quiero remarcar acá es la justicia. Porque una y otra vez estamos hablando, lo mencionaba antes Axel Kicillof, lo hemos hablado nosotros una y otra vez, es que la justicia, también tenemos una desventaja que es demasiado lenta. Mencionamos al principio, solo hasta ahora una jueza en Neuquén dijo, están acá en infracción. Y estamos hablando que, por ejemplo, recién en diciembre de 2015, el juez federal, Ariel Lijo, determinó que la elección de 2007, la recuadración de 2007 del Frente para la Victoria, no era prolija y que debía ser impugnada. Tardaron 8 años y tardó hasta que dejaron de ser oficialismo para decirle al que era oficialismo qué había hecho. Bueno, hoy tenemos en el año 2017 lo que te establece la ley, y con esto cierro, en teoría, para cuando comienza una nueva campaña, tiene que haber concluido toda la revisión de la anterior campaña. Ya terminó, ¿no? Para poder decirle a todos los que en teoría compitieron aquella vez y podrían estar compitiendo otra vez, usted no puede competir, usted tiene que darme explicaciones, usted todavía debe dinero, pero usted tiene que... Bueno, lo que estamos observando ahora es, todas esas siguen abiertas y la Cámara Nacional Electoral le está reclamando a los jueces, vamos. Gracias, Hugo. Un placer, María. Nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles.